Es importante que las pymes aprendan a identificar cuáles son esas buenas prácticas que les permiten innovar a la par con la tecnología. Y para hablar de estas buenas prácticas está con nosotros Benjamín Archila, el expresidente de Consensus S.A. Benjamín, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Jessica, muchas gracias por esta invitación. Y la primera práctica es conocer y entender cuáles son las necesidades de ese cliente potencial. Benjamín, háblanos sobre qué es Ones, qué es esto. El reto que tenemos todos los empresarios y emprendedores, no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo, es entender cuál es el problema o la necesidad básica y principal que queremos solucionar. Porque sólo de esta manera vamos a poder conocer las raíces y cómo podemos nosotros, de una manera sistémica y objetiva, encontrarle solución a ese problema que tiene nuestro mercado potencial. Y una segunda práctica es establecer el tamaño de esa necesidad del cliente. Cuéntanos sobre esto. Jessica, lo que nosotros hemos encontrado con más de 500 empresas a las cuales nosotros asesoramos en Colombia, es que a veces se tiene claro que hay una necesidad contundente en un nicho de mercado, pero resulta que ese nicho es demasiado pequeño para realmente volver una idea de negocio que sea rentable. Entonces aquí pueden verse frustradas nuestras expectativas a la hora de realmente hacer un flujo de inversión o buscar inversionistas que le ayuden a uno a encontrar la solución de lo que nosotros hemos encontrado. Tercera práctica, establecer un buen modelo de negocio. Así es Jessica, el tema no es solamente uno haber encontrado realmente el problema que quiere solucionar, pensar en que hay muchas personas que podrían beneficiarse de esa solución, sino después lo importante es establecer cuál es la mejor manera donde yo puedo encontrar tanto la logística y la manera comercial en donde puedo llevar mis productos y mis servicios. Allí es donde realmente nace la innovación y la creatividad para convertir en esa idea en una fuente de oro. Cuarto, revisar si alguien ya lo está haciendo. Otro error o pecado que cometemos a veces es pretender que estamos descubriendo algo totalmente nuevo y resulta que hay muchas personas en el mundo que seguramente de pronto ya lo pensaron. Entonces es importante una vez que tenemos esa idea de negocio validar y es muy fácil entrar a internet a un motor de búsqueda y empezar a buscar alrededor de ese problema y de esa solución que pretendemos proponer si ya hay otras personas que ya lo están haciendo y cómo lo están haciendo, de manera que nos permite validar si realmente esa idea tiene aplicación en el mundo real. ¿Y cómo la tecnología ayuda en estos procesos? Claro, entonces si encontraste un problema de mercado, hay suficientes clientes, sabes cómo puedas poder llegar comercial y logísticamente, hay otras personas que de pronto tuvieron alguna idea o encuentras de que nadie había pensado en esa solución, ahí sí es cuando tienes que empezar a entender cómo la tecnología, las diferentes opciones que hay pueden ayudarte a cortar el tiempo de llevar al mercado esa idea y ese producto. No antes tienes que pensar en tecnología y el error que normalmente cometemos los empresarios o cometen los emprendedores es pensar con la tecnología cómo van a solucionar un problema y hay que entender es el problema cómo se soluciona y luego la tecnología cómo va a habilitar esa solución. Benjamín, y contémosle a los televidentes de negocios en tu mundo, ¿qué es el internet de las cosas? Académicamente el internet de las cosas es darle acceso al internet a cualquier cosa, a cualquier dispositivo, a cualquier elemento que utilizamos de manera cotidiana para que nos envíe información. De hecho, hoy día el elemento más utilizado, la cosa más utilizada conectada a internet es un teléfono porque nos envía el número de pasos que estamos dando, nos envía la posición geográfica, lo utilizamos para buscar alimentos, es una cosa conectada a internet. Pero cuando nosotros escuchamos en programas como estos o a muchos autores, todavía los empresarios y los emprendedores les cuesta un poquitico entender cómo puedo convertir una cosa o el internet de las cosas en un modelo de negocios. Entonces nosotros desde Consensos tratamos de desarrollar este prototipo que les voy a mostrar aquí. Esto es una cosa, esto es internet de las cosas. Esto es un dispositivo, ustedes lo ven, es una cajita, la cual la tengo conectada al internet de donde yo desee que esté ubicado esto. Lo puedo tener al internet de mi teléfono, al internet de este estudio de grabación y yo puedo desde mi teléfono especificar, ordenar qué sucede cuando cualquier persona oprima este botón y al oprimir el botón él ejecute alguna orden que yo quiera. Por ejemplo, si ustedes tienen una mascota, tienen un gatito y al gato se le acabó el alimento, pues qué fácil sería que cualquier persona de la casa se dé cuenta que no hay nada. Al oprimir este botón, él automáticamente se conecte con mi proveedor, con la tienda en la esquina para que me traiga el atún, la arena y el alimento de mi gato y eso me lo carguen a mi cuenta o me lo carguen a mi tarjeta de crédito. O qué tal que la impresora se le acabó el tóner y entonces yo simplemente oprimo el botoncito, esto se va a comunicar con mi proveedor en la papelería y él me va a resultir el tóner. Esto es una aplicación práctica que puede conectarse al sistema, a las empresas o a la vida diaria para solucionar algo y hacer lo que todos queremos, hacernos la vida mucho más fácil. Benjamín, muchas gracias por traernos todas estas buenas prácticas acá a Negocios. No, Jessica, a ustedes por invitarnos y como siempre, si hay cualquier emprendedor, cualquier empresario que haya quedado inquieto con estas ideas que les compartimos, no duden en buscarnos en www.consensus.com. Mi nombre es Benjamín Archila y estoy para servirles y para ayudarlos en ese proceso de crecimiento y transformación digital. Este es Negocios, inspiración para la acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!